... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tenemos con nosotros a Jorge Núñez de la Plataforma por el Ferrocarril Directo. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Bueno, en las últimas semanas hemos estado escuchando noticias, hemos visto cuál es el rumbo que queréis tomar, pero por eso queremos que estéis aquí esta noche, para poder explicárnoslo. En el Pleno pedíais colaboración municipal, sobre todo de cara a un proceso judicial que queréis poner en marcha. Explícanoslo bien, en concreto. Bueno, mucho no puedo adelantar porque hay mucha información que es confidencial, es privada. Pero bueno, nosotros hemos estado en contacto con varios bufetes de abogados y han valorado un poco la información que les hemos enviado. Y bueno, pues creen que de alguna manera tiene un recorrido. Entonces, nosotros lo que queremos es, de alguna manera, hacer una plataforma de crowdfunding y, bueno, hacer una recogida de partidas económicas. Y con eso, afrontar las costas del proceso judicial. Entendemos que, bueno, pues esto es un delito continuado. Esto no es que la línea se cerró ayer y hoy se pone la denuncia. Esto es un delito continuado de 10 años, en el cual ha tenido, a DIF ha tenido su tiempo para demostrar que puede aportar soluciones, que debe de aportar soluciones dentro de lo que es el marco legal y, bueno, pues en ese sentido, entendemos que el Ayuntamiento de Aranda lo que no puede hacer tampoco es pasar 10 años con unas excusas muy simples, muy sencillas y sin rebatir el argumentario de la DIF. Creemos que en Aranda ya no se nos puede seguir tomando el pelo y mucho menos seguir llamándonos tontos, ¿no? Y, bueno, pues entendemos que esta es la mejor manera de atacar este problema y, bueno, pues pedimos, ese día fuimos al pleno del Ayuntamiento, en el cual además se estaba leyendo una moción preparada, conjunta, con todos los partidos del pleno del Ayuntamiento, que la aprobaron, salió la abstención de Vox y creemos que era el mejor día para, de alguna manera, hacer ese paso adelante, dar ese paso adelante. No podemos estar esperando otros 5 años a que salgan los nuevos proyectos o los nuevos estudios o las nuevas peticiones para la Unión Europea para ver pasar un tren. Yo no sé, vamos, a mí realmente me resulta muy difícil, a mí como presidente de la Plataforma me resulta muy difícil estar otros 5 años esperando a que pase el tren. Eso es imposible. Y si de alguna manera tampoco hay una ayuda en los presupuestos generales del Estado por parte de los partidos que están actualmente en el Gobierno, no tiene una predisposición, como ya vimos, que vino Ábalos a no ofrecer nada, pues entendemos que, de alguna manera, hay que forzar a la DIF para que posiblemente al año que viene podamos ver que hay unos trabajos sobre la línea. Claro, se habla de un delito continuado, no sé si habéis estimado, tenéis una cuantificación de lo que supondría para la Plataforma afrontar todo este proceso judicial, de ahí lo del crowdfunding y estar buscando financiación. Pues de momento no, de momento es algo que simplemente falta la estimación, falta esa estimación. Pues entendemos que pueden ser entre los 12.000 y los 3.000 euros, es una cifra que oscila entre 12.000 y 3.000 euros. Sin embargo, entendemos que eso serían unas costas judiciales en sí, pero entendemos que se puede hacer también de otra manera sin llegar a concurrir a costas. Y también, de alguna manera, entendemos que hay un proceso de elaboración de unos documentos que entendemos que tienen que ir financiados. No podemos incurrir en unos gastos que seguramente sean una parte fundamental del caso, que representen todas las pruebas, que sea un compendio de todo lo que se ha hecho en esta línea de ferrocarril a lo largo de los años y que tenga una variedad muy importante y que no tenga financiación. Esa es la parte más interesante de todo el juicio. En ese pleno lanzabais el guante a los concejales del Ayuntamiento Arandino para que decidan financiar, apoyar económicamente este proceso. ¿Habéis tenido alguna respuesta? ¿Habéis tenido alguna conversación? Pues, bueno, a nivel personal sí que ha habido algún grupo que nos ha dicho que sí que nos va a ayudar. Pero bueno, entendemos que esto es cuestión de todos, no es una cuestión de unos ni de otros. Evidentemente las puertas están abiertas para que cualquier partido político que desee, pues, que lo quiera hacer en nombre propio o cualquier persona a título individual que quiera ayudarnos, pues bienvenido sea. Hace unos instantes hablábamos, referido ya un poco a las administraciones de esa visita de Ábalos a Burgos, en las que tú dices, vino a no decir nada, pero tenéis pendiente también una reunión con la Consejería de Fomento, desde hace tiempo que yo entiendo que todavía no habéis tenido ninguna respuesta, ¿no? Pues... ¿O sí? Sí, hemos tenido una respuesta. Bueno, en un artículo de prensa, Juan Carlos Suárez Quiñones decía que no tenía ninguna llamada nuestra, ningún aviso nuestro, y eso es falso. Tenemos tres e-mails solicitando una reunión, no solo de este año, del año pasado, creo que es que incluso del año anterior. Entonces, hemos recibido recientemente una contestación por parte de la secretaria y, bueno, pues, en breve tenemos una reunión con ellos. ¿Hay fecha? Sí, sí, ya hay una fecha. ¿Y qué día es? Es el 11 de este mes. ¿El 11 de junio? O sea, que hay una fecha temprana. Sí, sí, sí. ¿Con qué intención vais a hablar con el consejero? Bueno, pues, en principio vamos a que nos den cuántas explicaciones estimen oportunas sobre la integración de esta línea del corredor atlántico y qué pasos va a dar de cara a los presupuestos generales del Estado, si va a pedir de forma propia o va a pedir algún tipo de convenio con la Comunidad de Madrid, junto con la Comunidad de Madrid, que sería muy interesante, o incluso ponerse en contacto con otros agentes, como puede ser el puerto de Bilbao, que tiene una financiación económica para este tipo de casos, de líneas. Entonces, si de alguna manera entre tres o cuatro agentes pueden aportar ayudas económicas, pues bienvenidas sean. Porque además quiero recordar que habíais creado un lobby, un grupo de presión, en el que estabais varias asociaciones. ¿Qué tal esas relaciones? Bien, bien. Realmente hay... Bueno, es un trabajo diario. Eso sí que es un trabajo diario, que sin la ayuda de otras plataformas no hubiera salido adelante, porque nosotros somos los que somos. Y bueno, pues la verdad es que ha sido una gran idea tener la ayuda de otras plataformas, que de alguna manera te facilitan ese trabajo, que te llaman, que ven otras empresas, asociados. Y bueno, pues bien, de momento ya hay bastantes poblaciones, sobre todo de Segovia. La Codincia se está moviendo muchísimo y bueno, pues nosotros de alguna manera también esperamos que desde la plataforma por las infraestructuras de Aranda, pues se nos haga quizás ese... O desde el ayuntamiento incluso de Aranda se nos pueda hacer esa ayuda, ¿no? Se nos brinde esa ayuda de recoger de alguna manera el que los municipios de Burgos, pues tengan una... que estén incluidos en ese lobby, que es lo que el lobby es simplemente pues para hacer fuerza, porque entendemos que en el corredor mediterráneo hay miles de empresarios, cientos de asociaciones de empresarios incluidas, muchas poblaciones, tienen una reunión con quien se quiere, cuando se quiere, y aquí entendemos que los poquitos que somos, pues tenemos que de alguna manera valernos por lo que somos. Bueno, de momento fecha en el horizonte que tenemos ese 11 de junio para una reunión en la que, bueno, tendremos que volver a llamarte para que nos cuentes a ver qué os han dicho, qué buenas nuevas puede haber. Sí, bueno, en principio, según ha sacado el BOCIL la semana pasada, no, esta semana, la Junta de Castilla y León ha presentado el proyecto ya para la red atlántica. Es decir, esta línea estaría incluida según el BOCIL al corredor atlántico. Pero, bueno, entendemos que eso es un proyecto dentro de muchos, o sea, no podemos decir que ya está todo hecho, entendemos que eso luego hay que defenderlo, hay que, de alguna manera, cuando llegue a instancias europeas, decir por qué es importante y estar con el proyecto, no presentar un proyecto como quien presenta un PowerPoint y ya está. En Europa van a determinar cuál es la que recibe financiación, cuál es la que no recibe financiación, cuándo lo recibe y cuándo no lo recibe, entonces eso hay que lucharlo. Y, evidentemente, lo que queremos es que, lo que no queremos es esperar cinco años para ver pasar un tren por aquí. Pues, Jorge, muchísimas gracias por esta actualización de la situación, de esta reivindicación que esperemos que no se prolongue cinco años más. De acuerdo, muchas gracias. Ha sido un placer. Igualmente. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad, pero volvemos enseguida. No se vayan. Gracias. Gracias. Gracias.